Te he venido esta noche, he soñado contigo, aún oigo tus gritos, los llevo en mis oídos, repetí esos momentos, que juntos disfrutamos, usando los sentidos, los labios y las manos, tú podrás olvidarlo, pero si han existido, y los llevamos dentro, al menos yo los vivo, quedaron olvidados, al menos para ti, puedes estar segura, se quedaron para mí, lo bello no se olvida, sigue siempre rondando, podrás disimularlo, pero nunca borrarlo. Tu podrás olvidarlo, pero si han existido, y los llevamos dentro, al menos yo los vivo, quedaron olvidados, al menos para ti, puedes estar segura, se quedaron para mí, lo bello no se olvida, sigue siempre rondando, podrás disimularlo, pero nunca borrarlo, lo bello no se olvida, sigue siempre rondando, podrás disimularlo, pero nunca borrarlo, nunca podrás borrarlo.